¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Pininfarina Batista de producción que ya fue revelado, ver a la luz en la próxima versión 2021 del Monterrey Car Week y bueno, como sabemos este Hypercar 100% eléctrico con pasaporte italiano está a punto de quitarse el velo de manera definitiva en sus especificaciones de producción y bueno, hablemos de aquello. Bueno, hace más de dos años se develó un coche bastante especial que se presume ser el vehículo deportivo más rápido y potente que jamás se haya fabricado en Italia. Se refiere aquí al Pininfarina Batista, una máquina totalmente eléctrica que está a punto de descubrirse en sus especificaciones de producción con motivo de la nueva versión 2021 del Monterrey Car Week o en otras palabras el Pebble Beach Concurse de Elegance de la semana siguiente. Como sabemos este automóvil a pesar que a pesar de estar alimentado por batería va a poseer una banda sonora especialmente desarrollada que va a elevar la experiencia de conducción mientras preserva las sensaciones únicas de pilotar un vehículo eléctrico de alto rendimiento. Bueno, escondido debajo de una sábana el primer vehículo de producción del Batista con estas mismas especificaciones va a poseer una carrocería hecha con fibra de carbono expuesta que destaca su construcción avanzada y tecnología de vanguardia. La apariencia oscura se va a realzar mucho más con las llantas impulso y su acabado en color negro brillante. Pininfarina nos dio a conocer imágenes de su sección interior pero dijo que este vehículo estará revestido con cuero negro sostenible y costuras de contraste iónica blue. Además este modelo también poseerá asientos hechos con alcántara con asientos de fibra de carbono expuestos que imitan a la sección exterior. Como sabemos este automóvil posee cuatro motores eléctricos que están alimentados por una batería que tiene como capacidad 120 kWh que promete como autonomía hasta 500 kilómetros el rango de uso notable por sí mismo. Lo que realmente destaca son las especificaciones de su sistema por función ecológico porque produce como potencia como potencia combinada 1.900 caballos y tiene como par máximo 2.300 nm. Esos son números alucinantes y que deberían permitir que este vehículo tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora a menos de 2 segundos mientras que los 300 km por hora se alcanzan por debajo de los 12 segundos. Los conductores con necesidad de velocidad pueden mantener el acelerador pisando unos cintantes para así alcanzar como velocidad máxima 350 km por hora. La fabricación está limitada a solamente 150 ejemplares y el precio va a rondar los 2 millones de euros algo así como 6 millones de pesos chilenos. Este modelo está actualmente disponible para su encargo y cada uno será único porque la compañía automotriz ofrece un programa de personalización a medida con opciones prácticamente ilimitadas. Estas son las palabras al respecto del CEO de Automóvil y Pinifarina, Per Svatenson. Estamos entusiasmados de mostrar el hermoso y sostenible futuro del lujo a nuestros clientes mientras celebramos más de 90 años de la herencia de diseño de Pinifarina durante la Monterrey Car Week. Esperamos que nuestros clientes en los Estados Unidos experimenten el inmenso rendimiento dinámico y lujo personalizado del Batista por primera vez. Bueno, además de presentar el primer modelo con especificaciones de fabricación, la marca automovilística Pinifarina va a aprovechar los eventos de Quali y el Pebble Beach Concurse de Elegance para presentar dentro del mercado norteamericano el Batista Aniversario. Se trata de una edición especial que solamente estará limitado a 5 ejemplares y posee un paquete de estilo aerodinámico hecho con fibra de carbono, así como llanta de bloqueo central de 21 pulgadas, entre otras cosas. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.